El indulto real de Kate Middleton y el príncipe William mientras sus hijos son pequeños pronto podría llegar a su fin, afirma un experto. Se dice que los compromisos del duque y la duquesa se programaron en torno a los horarios escolares de sus hijos durante los últimos años. Pero Gertrude Daly, que dirige el sitio web de Hertz Royal Replies, dijo que a medida que los niños de Cambridge crecen, sus padres pueden tener que asumir funciones más oficiales. Ella cree que la pareja podría encontrarse con horarios más ocupados, más viajes y una mayor carga de trabajo a medida que los niños. En declaraciones al Daily Star, la señora Daly dijo, el príncipe William y la duquesa Kate han asumido cada vez más deberes a lo largo de los años, pero aunque sus hijos son pequeños y viven en casa, se les ha dado un pequeño respiro. En unos años, los cambriches tendrán horarios más ocupados, más viajes y no siempre podrán tomarse tanto tiempo libre durante las vacaciones escolares de sus hijos. Están disfrutando de este precioso tiempo con sus hijos, y sus compromisos oficiales programados a menudo se planifican en torno a las carreras escolares por la mañana y por la tarde. El duque y la duquesa de Cambridge deben asistir a compromisos oficiales en nombre del palacio como parte de sus funciones como miembros de alto rango de la familia real. Para William y Kate, esto ha incluido recientemente una gira por Escocia, la final de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra e Italia y apariciones durante el campeonato de tenis de Wimbledon. El duque y la duquesa de Cambridge agradecieron el mes pasado a los fanáticos por desearle feliz cumpleaños a su hijo, el príncipe y George, en un dulce mensaje. Los informes afirman que el príncipe cumplió ocho años con un pastel de fútbol, un juego de explorador de la naturaleza y un, de acuerdo con la tradición real, Kate y Wills lanzaron una nueva foto, que muestra a su hijo sentado en el Land Rover de la familia en un aparente guiño a su difunto bisabuelo, El príncipe Felipe, la linda instantánea, que muestra a George, dando una gran sonrisa a la cámara, fue un gran éxito entre los fanáticos que acudieron a la sección de comentarios para desearle un feliz cumpleaños. Más tarde, Kate y William agradecieron a los fanáticos, escribiendo, Gracias por todos sus hermosos mensajes en el octavo cumpleaños del príncipe George. Más tarde, Kate y William agradecieron a los fanáticos, que muestra a su hijo, el príncipe George. Más tarde, Kate y William agradecieron a los fanáticos, que muestra a su hijo, el príncipe George.